¿Qué es la Asociación Laudare? 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 Yo creo que los jóvenes se han preparado para el corto tiempo que se llevó de la convocatoria, la verdad se ha sentido gente que ha asumido bien el rol, el rol propio de querer profundizar lo que ya saben, lo que han venido aprendiendo durante todo el proceso del año educativo y también lo nuevo para ellos que es aprender sobre la vida de Santo Domingo. Muy grata la sorpresa que nos hemos dado cuando hemos visto chicos que efectivamente estaban buscando una oportunidad porque saben, porque son buenos alumnos en sus colegios, eran alumnos de cuarto y secundaria y porque el participar en este concurso a ellos les ha abierto muchas puertas. Conversamos con ellos en la radio, salimos con ellos, estuvimos conversando luego del concurso también. Realmente aquel que diga que la juventud está perdida y cosas por el estilo no tiene razón, sino que faltan oportunidades. Y bueno, generar algo como esto ya es algo, un aporte. Muchísimas gracias de corazón, espero que la asociación Laudare y el mundo de Santo Domingo sigan incentivando esta clase, esta clase de concurso que ha sido muy bien a la sociedad, sobre todo en este ámbito del estudio, en el cual los estudiantes podemos demostrar lo que sabemos. Muchísimas gracias una vez más. Bueno, me siento muy contenta, estoy feliz por haber obtenido el segundo puesto y esto es gracias a mi familia, a mis hermanos que me han estado apoyando. Es la primera vez que veo un concurso de conocimientos y para mí es espectacular lo que están haciendo. Mira, para el próximo año estamos llevando a cabo el año jubilar por los 800 sellos de nuestra orden y hemos programado dentro de nuestras actividades continuar con este concurso, ¿no? Y que tal vez no solo se quiera en el ámbito de la ciudad, sino que este concurso también pueda ir a las comunidades campesinas y que sea un concurso en quechua, propiamente en quechua, es un proyecto que tenemos. Porque lo único que podamos hacer por nuestro país es intentar cultivar educación, cultivar sobre todo el hecho de que los jóvenes tengan algo más que hacer que estar mirando televisión, sino más que otra cosa puedan estudiar, puedan trabajar, puedan ver y sobre todo entender que su esfuerzo puede valer muchísimo.